Muchas personas creen en la existencia de ángeles guardianes, de seres celestiales que tienen la misión de protegernos. Pero lo que muchos desconocen es que hay un ángel para cada signo zodiacal, según una angióloga que reveló sus nombres y los mensajes que cada uno trae. Estos seres maravillosos que llamamos angelitos de la guarda están con los pequeños. A medida que crecemos y tenemos libre albedrío e inteligencia, ellos también están presentes, pero quieren que nosotros los llamemos. Y qué mejor que llamarlos por su nombre. Según esta angióloga, todos tienen nombres propios y varían según el signo del zodíaco en que nacimos. Para los nacidos bajo el signo de Aries, el ángel se llama Malchadael. Es un hermoso ángel de color rojo fuego y hay un consejo bellísimo y que dice que abra su corazón en esta época a todos los arianos, para que entre mucha luz, para que estén en paz consigo mismos. Para los que nacieron con el signo de Tauro, el ángel guardián es Amabiel. Amabiel dice lo siguiente, celebra la cualidad de ser únicos en gracia y en gozo y en gratitud. La gente de Géminis, como lo indica su propio signo, no tiene uno, sino dos angelitos. El consejo que los angelitos de Géminis les dan, la fe. No pierdan la fe en la bondad, porque la fe es lo que los une a Dios. Los nacidos bajo el signo de cáncer, su ángel es Muriel. Ese maravilloso ángel del trabajo, para darles a todos los de cáncer este consejo. La luz divina brilla desde dentro y son eternamente felices y radiantes. La gente que nació bajo el signo de Leo es Berchiel. Acá el ángel me dice lo siguiente, a través de la gracia de Dios, ellos van a poder conocer el sendero correcto de vida. Van a tener mucha luz, es la luz del discernimiento. Para los nacidos bajo el signo de Virgo. Amaliel es justamente el ángel guardián de los Virgo. Para las personas que están solas y atentos porque Dios los va a bendecir con un amor verdadero. Para los signos de Libra, el arcángel Uriel tiene un mensaje. Ese ángelito de la guarda, maravilloso, está aquí presente para decirles que tienen que perdonar, que tienen que trabajar con el perdón. Los que nacieron bajo el signo de Escorpio. Barquiel. Son bendecidos en esta época con la creatividad que es tan importante. La energía creativa está fluyendo dentro de ellos. Las personas de Sagitario cuentan con el ángel Adnachiel. Es un ángel bellísimo que en esta ocasión va a trabajar de la mano con un gran arcángel que es Metatrón. Él trae noticias, noticias de papeles, noticias importantes. El signo de Capricornio tiene el ángel Anael. Les da un consejo, tengan confianza. Confíen en ellos mismos, confíen en los seres queridos. Es importante que vuelvan a tener confianza. El signo de Acuario tiene el arcángel San Gabriel. Es el ángel que anuncia, el ángel de las comunicaciones. Dice, acepte el amor con gratitud, abre tu corazón y complácete en tu belleza. Y por último, los nacidos bajo el signo de Pisces, el ángel es Barachiel. Ellos son los soñadores. Reconcíliense con todas esas personas, pero sobre todo con ellos mismos. Ahora que ya los conoce, recuerda invocarlos por su verdadero nombre, para que sigan brindando protección y bienestar en todo lo que necesite. Gabriela Vélez, Telemundo. Bueno, si les interesa, para saber más sobre el significado de su ángel y cómo invocarlo, pueden entrar a nuestra página, telemundo.com, diagonal al rojo vivo. Allí está toda la información que nos acaba de dar esta experta. ¡Gracias!